¡Gracias! 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 ¡ méis! ¡Gracias! ¡Bien, Simón! ¡Afuera, Simón, afuera! ¡De vuelta, Simón! ¡De vuelta, Simón! ¡Bien, Simón! ¡Bien, Simón! ¡Bien, Simón, afuera! ¡Bien, Simón, afuera! ¡Bien, Simón! ¡Bien, Simón, afuera! ¡Bien, Simón, afuera! ¡Bien, Simón, afuera! ¡Bien, vengo! ¡Voy a aburrir a toda la otra y vuelta, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡A la luta! ¡A la luta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lucas! ¡Arriba, Lucas! ¡Ahora, dale! ¡Arriba, Lucas! ¡Lucas, dos pasos atrás! ¡Lucas, dos pasos atrás! ¡Bien, Grimis! ¡Bien! ¡Fuera, Grimis! ¡Ya! ¡Estamos iguales, lechuga! ¡No, no, no! ¡Estamos iguales, lechuga, la lechuga! ¡Bien! ¡Gefran! ¡Gefran! ¡Bien, Grimis! ¡Bien! ¡Gefran! ¡Kish! ¡Oh! ¡Bien, Grimis! ¡Bajá machi, bajá machi! ¡Bajá 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 machi! ¡Gracias! ¡Gracias! No hay ganas de 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 ganas ¡Bien Luzo! ¡Bien! ¡Bien Luzo! ¡Bien Luzo! ¡BIEN MÁXICO! Sí, pero que no queda agua... 달�á caída-laardo-laosis Vamos, muchachos. Vamos, muchachos. Muchachos. Vamos, 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 muchachos. Allá lo ven. Estaban en los juegos. Vamos, muchachos. Vamos, muchachos. Vamos, muchachos. Vamos. Vamos, muchachos. Vamos, muchachos. Vamos, muchachos. Vamos. ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡No, bueno, pero que! Fue mas raro el partido No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Hola, Dino! ¿Qué te pasó, culito? ¡El pelo blanco, ¿eh? ¡Un golpe! ¡Vamos! ¡No! ¡Muy bien, aquí! ¡Vamos! 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 ¡Bien, tanquecito! ¡Hay que pasarla! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos al lado! ¡Bien, tanquecito! ¡Vamos! ¡Bien, tanquecito! ¡Un poquito más de oro! ¡Dale, peluta! ¡Bipi! ¡Bien, tanque! ¿Qué pasó, Sanquita? ¡Fue el cambio para Manila! ¡Bien, así! ¡No entro para la patilla! ¡Te agarres! ¡No! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Santi! ¡Me debió una cabícula! ¡Me debió una cabícula! ¡Qué impresionante! ¡No, espera! Yo te di el try, hermano! ¡Acá! ¡Al nadie! ¡Soy gordo! ¡Primera línea! ¡Primer partido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se la come, se la come! 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 ¡Se la come! ¡Se la come, se la come! ¡Se la come! ¡Se la come, se 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 la come! ¡Se la come! ¡Se la come, se la come! ¡Se la come! ¡Se la come! Gracias. 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 ¿Cómo le pasó a la maquilita? Una le hizo una pantalla al Tonga porque no lo explotaban. No lo explotaban al Tonga. Un paladísimo. Quisiera hacer el segundo. Quisiera hacer el segundo. ¡Bien, bien, está bien! ¡Bien, bien! Ya sé cómo se llama el win lucho. Charly. Charly. La semana sobre el golf. Hay bien entrenamiento. Vení, vení, nunca. Vení, vení. 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 Vaya, vaya, vaya. Grito. Grito. Grito, lenzo. Dale, dale, Marco, dale. Dale, gordo, eh. Dale, dale. De ahí, miami. Dale, vio, vio. Dale, vio, vio. Dice, tazán. S tackle. Gracias a mí. Sí, guarda, que viene Tarzán. ¡Gracias! No puede funcionar. No puede funcionar. Si quería correr, no quería ir con la patación de esta manera. Y... ...y... ...y... ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gori! 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 ¡No! 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 ¡No arriba! Ya atrás de신Chinelo. ¡Fuera! 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 ¡Ven, joder! ¡Vajen! ¡Fuera! 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 ¿No te das cuenta? Está así para no ponerlo antes. ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Dale! ¡Está quieto! ¡Está quieto! ¡Está quieto! ¡Está quieto! ¡Está volado! ¡Dale! ¡Dale, Macarena! ¡Dale! ¡Dale, Rodri! ¡Vamos! 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 ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Más orilla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Dale ahora! ¡Dale! ¡No! ¡Flyman! ¡Vamos, vamos! ¡Lirá, Pedro! ¡Mairo, acá! ¡Pedro! ¡A dónde se van a dar mis cuentas? ¡Es frío! ¡Mami! 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 ¿Es el amor? Es el del vino. ¡Mami! ¡Y tanqueador! ¡Dale! ¡Ey! ¡Vate! ¡Vate! ¿Vate? ¡Vate! ¿Nunca tomaste a las 3 de la tarde? No, todos son mucho niñitos ¡Gracias! 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 ¡Ataquelo! ¡Gracias! ¡Gracias, ¿viste? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!